Mierda Un perro, un perro Un perro, 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 perro Perro, perro, perro ¿Dónde? Joder, con los perritos Me tienen hasta las narices Ya son las 6 Vale ¿Tengo comida? Ah, tengo comida Tengo una lata ¿Eh? ¿Por qué? Vale Malo A ver si por aquí hay comida Una cosa Oye, voy a dejar Voy a hacer una cosa Voy a dejar en el En el cofre Capa Te voy a... ¿Estáis metido? No Voy a dejarte el cuchillo de caza Que tú lo vas a... Le vas a dar más uso que yo ¿Vale? Y... Porque yo soy la... La verdad soy el peor cazador del mundo mundial Vale Vale Puede ser que aquí venga... ¡Hostia! ¿Y ahora cómo salimos? Si está el bicho este aquí Están los pinchos Por un salto Por arriba, por arriba Mira, Ángel Eh... Uh... De para arriba ¿Saltando desde arriba? Sí Oh, vale La verdad no hemos picado No nos vamos a dar la hostia padre Nada, no Lo siguiente no Ah, pues no Vale Vale Pues habrá que ir a... Revisar Eh... Vale, a ver Vale, voy hacia... Para... Para seguir con estructuras de estas Vale, yo voy hacia el oeste Para revisar a ver si hay... Algo por ahí interesante, ¿vale? Eh... Digo, perdona Oeste Voy hacia el oeste Oeste, noroeste Vídate... Todos los nidos que puedas Exactamente Yo voy hacia el suroeste A ver, cerdito No me quedo yo aquí currando Eh... Parece que sí, eh Qué gente que somos No lo he visto Somos unos... Somos una gentuza Así... Bueno, no he sido yo ¿Qué haces? A un árbol Ostia, perro, perro, perro Su... padre ¿Dónde? Joder Aquí cerca De casa No, 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 no Estaba... Estaba a punto de cazar un... Un... Un cerdito, tío Y me he encontrado de morros un cerdo Digo un perro Bueno, escucha Eh... Huye Mierda, Luis No intentes enfrentarlo Sobre todo a... Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Sigue, 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 sigue O sea, huye, huye Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda ¿Qué pasa? Que me sigue, que me sigue, que me sigue, que me sigue No, 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 no vengas, no vengas, no vengas, no vengas El que está al lado de casa, que no, no, no se acerquen Vale, puto Ya lo veo ¿Lo ves? Sí Le voy a engañar Pero también ¿Dónde está? En las rocas Hay unas piedras ahí Lo atraigo Voy a ver si lo atraigo ¿Dónde estás? Perrito Perrito ¿Dónde está? Sí, yo también voy a ir con él Pues ponemos un garrote Mierda, 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 mierda Que me sigue, que me sigue Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Me está siguiendo Voy, 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 voy Hay que quitar estos No, no, no me quedo quito, que lo tengo pisándome los talones Es que Voy detrás de él, pero es que no voy a llegar ¿Cómo que no vas a llegar? Hijo de puta ¿Dónde está? He ido a por mí ¿Qué hace el perro este asqueroso? Muerto Ya Voy a despellejarlo Dale, dale, dale Voy a ver si el perro, el cerdito ese No creo que esté, pero bueno Yo creo que me lo había cargado el cerdo Por lo menos da piel ¿Os ha hecho daño? ¿Os ha hecho algo? El perro Vale Estaba como atontado este perro Estaba un poco raro, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Un zombi? ¿Zombi? ¿Zombi? ¿Suena a zombi? Vale Vuelvecitos, venga ¿Pero dónde te has ido tú? ¿Yo? Aquí al lado de la mina Sí, la mina esta Hay perros Ahora no veo Pero antes ya te digo yo que sí Antes había como tres peches Hay un zombi por aquí, no lo veo Ah, es un arrastrado aquí Vale Mierda, me quedo sin flechas, joder Ah, mira el cerdo Mira, me lo había cargado Bien Tienes un cuchillo de hueso Tengo el pincho, tengo el pincho este Ah, pues, ok Tengo el pincho de hueso ese, sí ¿Ves? Ya sabía, ya sabía yo que me lo había cargado ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Perro, perro, perro! ¿Dónde? Oh Me voy Algo le ha arrastrado este, eh? ¡Pesado eres! Tío ¿Pero por qué salen perros por esta zona, macho? Creo que salen alrededor de la especie de mina esa Leches Leches ¿Pero por qué? Hombre, porque de algún lado tienen que salir y los que han hecho el fuego han decidido que salga por ahí ¿Qué me da? ¿Qué me da? Pero por favor, muere ya Y es que aparte, no le puedo dar con las flechas porque va a ir a por mí el tío Hombre, ya era hora que muriera este zombioruga, tío, qué asco Por dios Y... Y a poder ser agachado En sigilo A ver si le haces el doble de daño Guay, carne Muy bien, muy bien Creo que estoy atrayendo a zombies ahora, eh Vale, voy para casa y voy a dejar toda la carne esta que... A ver, estructura de adoquines... Me hace un... Vale, ahora para subir sí estará complicado Arco Es igual, tengo el niño esto, la cargo Espera Hay zombies por aquí, tío Ah, mira, se me sigue uno ¿En casa? Al lado No... no se ha sentido Lo tengo aquí Viene uno Vienen dos ¿Hacia dónde estás? Aquí al lado de casa Ya, pero... ¿en qué dirección? Eh... hacia... aquí Sí, sí, pero en el este, en... en el norte Aquí estoy hacia el noroeste Si estoy aquí al lado de casa Si salís a la... eso me veis Vale, voy para casa que llevo... Pues yo... Pues yo sigo yendo hacia el noroeste y no te veo Porque... me habrás pasado, estarás más lejos Pero... estoy aquí Estoy súper cerca ¿Habéis quitado los pinchos? Ah, vale Sí, 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 los he quitado para entrar Vale, espérate, que no he cerrado la puerta Ahí Ah... Hago... no Hago... ¿Tienes huevos? ¿Has conseguido alguno? Tengo tres huevos Mira, hay uno en este cofre Eh... ahí en un cofre... pues se puede hacer dos huevos con tocino Y si acaso algo de carne... A la parrilla Vale, guay Vale, pues voy a hacer huevos con tocino Creo que el máximo son dos Correcto Y carne a la parrilla Estructuras de adoquines Estructuras de adoquines Vale, ando... Exacto, tienes que coger fibra vegetal Hazte... Eh... 50, por lo menos Voy a... Eniñar un par de zombis que hay por ahí ¿Qué? Que voy a pegarle un par de zombis que hay por aquí Ah... Y te voy a ayudar No, 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 encárgate de eso Aquí no necesito ayuda Vale, a ver... Eh... Me voy a comer uno de estos, tío Vale Guay Eh... vale Yo voy a dejar cosas aquí en el mismo Despedazar... Eh... Grasa... ¿Qué pasa? Esto por aquí La piel de animal la dejo aquí, eh No, no... Sí, en el cofre ¿Has hecho estructurado adoquines? ¿Yo? No, Torre Bruno ¿Qué tiene yo? Ok Cuenta, por favor Voy con un hueso largo por ahí Que no sé Vale Trozo de tela Esto Hierro Vale 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 Ahí... Se está haciendo carne Y... Y hay un... Uno de... Huevos con tocino Huevos con tocino Sí Vale, venga, va Vamos Voy a... Voy a rellenar agua, tío Por si acaso Eh, toma Te doy... Yo tengo un par de vasos Cuando bajes, te lo doy Estoy aquí A que ya has bajado Yo mañana no voy al cole Joder Yo sí que de ahí tengo que ir a trabajar Tengo cinco días seguidos de fin de semana Madre Qué suerte Qué vidorra Qué suertudo que eres Vamos allá, venga Qué suerte Tengo una suerte que flipas Hmm... Pues sí Os traje Llego a recoger 19 de madera El otro perro El otro perro lo matasteis O... ¿Por dónde estaba? ¿El otro perro cuál? Uno que has encontrado... Lo mató Feliz Sangano Ah Vale, vale Aquí va detrás tuyo Lo maté Uh, mira Me he encontrado seis... ¡Una gallina! ¡Una gallina! Me he encontrado seis de... Seis botes de... De... De agua Vacíos Pues ya tenemos para rellenar Un montón Mira el camino Te vienen bien Para tu misión de ahora Efectivamente Tiene más sentido Ay, mierda Voy sin flechas, tío Mierda ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! Perro, 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 perro ¿Dónde? Joder, con los perritos Me tienen hasta las narices Me ha dado un tortazo el perrito de las narices, eh ¿Pero la has matado? No ¿Qué va? Sí... Me ha pillado... Me ha pillado mientras hacía flechas Puñetero Vale, ya están hechas Aquí está hecho Voy para casa, eh Voy para casa y me está siguiendo el perro, así que... Vale, me preparo el carrote Mierda Me sigue el perro Está... No, pero tranquilo Tú sigue... Tú sigue Está al lado de... ¡Está en casa, eh! ¡Ostras, va por mí! ¡Está en casa, está en casa! ¡Va por mí, que va por mí! ¡Ignorarlo! Tranquilo ¿Cómo que ignorarlo? Me metéis en casa, ahí está Pero... ¡No te vayas a por él! Ahí, ahí, ahí Está en las... ¡Muere, perro! Me voy a buscar el airdrop, eh Ahí está, lo maté ¡Bien! Bueno... Yo en plan cobarde me he metido en la casa, eh No, pero... Subís a casa y le tiráis flechas Eh, no está muerto, mueve la cabeza Te odio, Pedro ¡Ay, perro! Espera, 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 que yo tengo... Espera, espera, que lo... Lo voy a... Disecar... Al perro este ¡Feliz Zangano! Esta noche comemos perro ¿Qué quieres que... ¿Qué quieres que haga con... Esto? Ahora... Ahora iré Vale ¡Ostras, no me fastidies! A ver... ¿Qué? Ah, carne podrida Esto es un rollo, ¿no? Esto lo tira, ¿no? Chicos... Me ha tocado el mejor arma Un rifle de francotirador ¡Ostras, el francotirador, no me digas! Toma ya Sí Oye... ¿Dónde te lo has encontrado? El perro este... El perro este no daba... ¡Ostras! No ha dado nada... Bueno... Carne podrida y... Sí, da piel por lo menos Y piel, piel, sí Sí, piel Vale... La carne la ha tirado por aquí al lado de casa No pasa nada, ¿no? Sí, no, no... Tiene algún uso para... No recuerdo qué era... Para fertilizante o algo así Da igual, si eso ya mataremos algún... Pero vamos Algún zombi o algo de eso Vale, venga, vamos Coto, ¿cómo se te ocurre dejarme en los murales? ¿Los qué? En los murales ¿En los murales? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Perdona Que me has dejado en el suelo... O sea, perdón Me has dejado... Con el perro ahí Haber entrado Haber entrado Y le habríamos frito a flechazos Entre los dos Yo he entrado en la casa He entrado en la casa Y... Y yo no Y tú no, tú no, tú no Tú te has ido a por el perrito Ahí en plan... ¡Eh! Soy un valiente Me voy a por el perro Yo he corrido Cual gallina Yo he corrido como un gallina El cementerio está lleno de valientes Ahí está Va, venga Uy, uy Voy a por el agua, tío Al final no he llevado a por el agua A ver si me dejan los perritos llegar al agua Joder ¡Otro perro, tío! No me lo puedo creer, de verdad Voy a dar un rodeo Esta vez no me he visto Pero, pero, pero... Es que no es normal No es normal, no es normal Eches No puede ser Que haya tanto perro por aquí Suelto ¿Llegaré al agua o no? Un cerdito No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ven aquí Cerdito Uris de cerdito A ver, no Tengo aquí un zombi Que reclama mi atención Y el cerdito se me ha ido No tiene nada, será posible Bueno, Bruno ¿Estás aquí? Que sí Tírame los... Las estructuras, please Mola De nada Venga Haremos... Haremos algo aquí Cerdito Te di cerdito Un segundo, vuelvo enseguida Vale Toma, cerdito ¡Me he cargado el cerdito! ¡Bien! Ostras, cuantos zombis hay por aquí Toma Todo el cabezo Zombi A ver, ¿dónde está el otro zombi? Que yo he visto otro Ahí está Juntito, Marce Vale, ya estoy Pero, ¿por qué me quedo sin flechas, tío? En el peor momento, por dios ¿Qué es eso que estás haciendo? Feliz zangano ¿El qué? ¿Qué torre? ¿Qué torre ni qué torre? Pocos Es la torre que vamos a hacer en la horda Sí Uy, fallé Pero lo estás haciendo de forma diferente, ¿no? No, muy parecida a la otra No tiene nada este No me digas que... Va a ser igual Cerdito Pues, muy parecida Es que yo quería hacer una cosa Cazado ¿Qué querías hacer? Cazado Quería hacer... Mira... Tú sabes que... Aquí podemos hacer... O sea, como que... Tú habías mencionado sobre una cosa de una entrada Pues yo quería hacer eso Una entrada... En ese... No, no hace falta Ahí no Tenemos una torre aquí Para... Poner pinchos en medio A ver... Que los zombies vayan más en medio Y no los destruyan la torre Muy bien Es una especie de distracción A ver... Agua... ¿Dónde hay agua? Agua... Por favor, eh... Torre alguno Venga... ¿Arcilla o piedra? Agua... Estoy cogiendo piedra Es lo que me falta Perfecto... Menómeno... ¿Cuánto tienes de arcilla? Vamos a ver... Ciento dieciocho Toma ya... Bueno... Eso es poquito, eh... Pero bueno... Yo pensaba que estaba bien... No sé... ¿Para qué sirven las latas de caramelos? ¿De verdad? Eh... Para mí para despedazarla Sí, ¿no? ¿Esto está registrado o no? Qué raro... Esto no está registrado... Vale, a ver... Nada... Vale... No hay nada... Vale... Ahora voy a coger... Lo que es... Arcilla... A ver... Aquí... Por lo que creo... No hemos entrado... Vale... A ver... Si puedo... Registrar... Se me ha roto... El hacha... Se me rompe todo, tío... Aquí... Pero es las cuatro... Vale... 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 ¿Tenéis huevos? Vale, ya me puedo Ah, que sí tenemos Sí, 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 sí No, que sí, sí tenéis Hay zombi, es una zombi Vale, pues haremos otro De De carne con huevos De huevos con esto Ah, mira, otra goya Que me puedo gastar si Vale, mola ¡Ostras! ¡La chivata! No fastidies ¡Y le he oído la chivata! ¿Qué? Le he escuchado Bueno, vale Vamos a buscarla Yo me voy a ir para casa Que tengo un montón de cosas Tengo bastante cosita por aquí Estaba acabando arcilla Y le he oído Yo no la veo Mejor está en algún lado Pero yo no la veo Ya aparecerá Sí Llevo Agua Ya está Y ya me he confundido No sé Podría ser Una mochila Ah, pero está registrada ¿Cuándo quieres que coja la arcilla? Por curiosidad Todo lo que puedas Todo lo que puedas Vale, cuando se me rompa la pala Te doy otra Cuando se me rompa la pala Voy a... O sea, voy a parar de... Dos huevos más De cavar arcilla Dos huevos más Vale Tendremos comida Y bebida Vale Vale Tengo que cavar Mucha piedra, eh ¿Por? ¿Qué pasa? O sea, tengo que cavar Lo que Feliz Zangan o Cava Ah, estaba escuchando pasos ¿Quién es? Yo Buf, espérate Porque esto está interesante Voy a coger arcilla ahora A ver dónde hay Aquí creo que esto es arcilla Al lado de casa hay Sí A ver Esta casa Hostias Me perdía Ah, para acá No hay nada A ver ¿Dónde está Casita? Que no me quiero encontrar Los perritos Vale Estoy en casa Vale Aquí hay un zombi muerto En la entrada de casa ¿Qué? A ver si se ha muerto Solo Yo no he sido Pues Ni yo No sé Vale A ver ¿Ya estáis en casa ¿Vosotros? ¿Perdona? ¿Estáis en casa? ¿O? Yo estoy aquí cerca Vale A ver Voy haciendo más huevos Con esto Sí Sí, sí, sí Yo tengo dos Tengo que quitar cosas Por cierto Si tenéis Hierro Ponedlo en la forja En la fragua Vale Vale Algo tengo Sí La olla Tengo una olla aquí Que no Otra Otra más Receptor de rifle de caza ¿Qué es eso? Una pieza Interesante Si no paren Usarla Para venderse Y tengo también Receptor de revólver No sé Bueno Mira Me ha parecido interesante Digo Bueno Me la llevo Sí, a ver Llega un momento Que si no Si encuentras otras piezas De rifle Te puedes montar El arma Vale Si tienes O sea Si te has leído La receta Que no sé si te la leíste La verdad De rifle de caza Puede ser No lo sé Tío ¿Dónde están los huevos? Lo que diría es que no he cogido Los huevos Tío No me jodas Ah, no Están aquí Vale Susto Vale 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 Escopeta De largo alcance Tengo una Escopeta Escopeta de largo alcance Tengo No, pone escopeta Escopeta o el cañón Escopeta de largo alcance La dejo aquí, vale Vale Os la dejo ahí Necesitas Eh Cartuchos Vale No tengo La dejo en el cofre, vale Vale Bueno La puedes llevar encima A ver Lo único es que necesitas cartuchos Lo único Si no, no te sirve de nada Un clascopeta No es que sea gran cosa ¿Eh? Media Vale 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 Vamos a hacer Agua embotellada Todas Cocinar Coto Dime Vamos con tocino Eh Madera ¿Cómo andas? Unos Mil y algo Me parece ¿Podrías hacer pizza? Como yo Bueno No llego Pinchos Ya Ya tengo Vecho Veinticuatro Bueno pues Yo que sé Veinticinco más Vale Ok Vale Esto va a tardar ¿Eh? Pinchos Lo tengo de madera Me ha quedado Veinticinco O veinti Veintiséis Así Por Fabricar Guay Voy a hacer Cuatrocientos ochenta Doquines Cuatrocientos ochenta Doquines Vale Yes Muy bien Esto no va a bastar La madera no me va a bastar Vale Pues voy a hacer rampas A ver Cómo va Esto Vale ¿Por qué dice Que tengo algo Que ver? Ah La carne Hostia Dentro del cofre Hay Carne Por ¿Hago Más carne De esa? Lo hacemos luego Bájate ahora Con los pinchos Voy Bueno La verdad es que aquí Esto Bueno Vale ¿Dónde quieres que los ponga? Aquí en el hueco este Que estamos dejando Como en el otro sitio Y luego Entre las dos estructuras Que ahí haremos Otro puente Ah Lo que ¿Qué quieres? Que lo ponga al revés ¿No? De boca abajo Dices Y aquí dentro Dentro del huequecillo Que estamos dejando A ver Esto era Una costa ¿Para qué ponemos rampas? Para que no rompan Los pinchos tan rápido Esto protege los pinchos Un poco Y luego en medio Ya tengo hambre Tío De las dos estructuras Como hicimos antes Voy a poner unas esquinas Y entre medias Y entre medias De las Dos Ah vale Lo Ok Medio de las estructuras J El pasillito este Bruno Ve mejorando las esquinas Son de madera Porque no hay otra Mejoralas más Mejoralas más Un poquito más Venga Estás en medio ¿Dónde? Perdón ¿Qué? No, ya sé Ya está Ok Bueno, me he quedado sin madera No Pasa Vale, no puedo manejar Es más ¿No? Sí, pero ya está Actualizado Guay Puedes poner Te quedan bichos Sí Sí, sí, sí Pues mira ¿Aquí otra hilera? Aquí Vale En el suelo dices ¿No? Tío, ¿por qué me quemo Si ni siquiera he pisado La fogata Y luego otra aquí Yo me los mejoro Vale Vale Ya te puedes ir Me mejoro estos Y Me voy a por madera ¿Puedes poner más estructuras de...? Escucha Dime ¿Qué? Ya tendríamos que subir Ah, vale, vale Si te quedan pinchos Pon un par de pinchos en la puerta ¿En la puerta? Vale Delante de la puerta Como hicimos en la otra vez, ¿no? Sí, aunque no los mejores Aunque no los mejores Vale, vale, vale Yo también Voy a coger el agua Y voy a hacer Este de vara de oro A ver Cuidado, ¿eh? No Cuando salgáis No salgáis por las bravas Que están las puertas O sea, están los pinchos Justo pegados Sí Buah Madre mía Pues sí que ha ido bien El tema Vale Voy a hacer La fragua está encendida Ojo Sí, sí Está encendida todo el día Ay, hostia No he puesto el hierro Me caché Espera Eh, ah, no Hay ¿El hierro dónde iba? En la fragua, ¿no? Pero veo que hay En uno de los huecos Pero está todo ocupado Vale Ángel y yo Nos quedamos de guardias Como siempre No hacía falta poner piedra, Carlos Aquí todavía no No pongas piedra Vale Voy a hacer más estructuras Para unir Ala, pero ¿Por qué me das? ¿Por qué no me das la piedra, tío? Anda, dámela Ahora te la doy Un segundo Voy Voy a hacer un cofre Voy a picar un poco Que necesito piedra Pues, escucha Dime Vale, es igual Sí, haz un cofre Tú y yo nos quedamos de guardia De momento Está oscuro Vale, tú y yo nos quedamos de guardia ¿Hay alguna antorcha por ahí? Si no hay Gracias Se podría hacer fácil Vale Una cosa Sí, hay tela Hay tela Me tenías que dar más piedra, eh Pero bueno Y sebo Así No me acuerdo, la verdad Hay tela y sebo Voy a hacer una antorcha Mira, pondré abajo Bueno, quédate esa piedra A ver Tela y sebo Para hacer Antorcha, ¿no? Antorcha No Sebo Sebo, trozo de tela Y madera Sebo, trozo de tela Y madera Tengo ¿Por qué no puedo Fabricar una? Está lloviendo Justo en el mejor momento ¿Qué oscuro se ha puesto, macho? Pues sí, eh Claro, está lloviendo Y de noche Es lo peor El peor de los escenarios Ah, si es que eres animal Bueno Tengo que hacer sebo Entonces, ¿no? Escaleras A ver si tengo madera Sebo ¿Tienes madera, no? ¿Torre Bruno? Sí Muy bien Hoy Feliz Angano Y yo nos quedamos de guardia Bueno, yo voy a estar muy de guardia Yo voy a estar aquí Haciendo cositas ¿Qué es eso que tienes? El rifle de francotirador Ah, ya lo tienes ¿Tienes balas? Sí Y a lo mejor hay alguna bala por ahí Ahora que lo pienso A veces se encuentran Tengo sed Me cachis en la mar Vale, voy para arriba A ver Tengo sed y tengo hambre Joder Ah, ya lo tengo Espera, que no veo ¿Cómo vais? Yo bien Estoy empezando a hacer Acabar en la estructura esta Pero estás abajo ¿Eh? ¿Estás abajo? No, estoy en la estructura de adoquines Ah, vale, vale Siendo la escalera de caracol Vale, vale, voy Y yo de guardia ¿Quieres que suba yo? ¿Torre Bruno? ¿Quieres que suba yo? Voy, voy Déjame terminar de picar un poco Y subo, ¿vale? Un segundito Jolín, tío La lluvia entra, macho Ahora voy para arriba Creo Coño ¿Ahora? No sabía Ah, que no puedo pasar Torre Bruno, que no puedo pasar ¿Por dónde? Está abajo Y no puedo pasar Espera No, que Estillo Espera Me eches Sube Ah, que entruenos Va a ver Venga, va A ver No quiero Pazmoso ¿Quién tiene hambre? Me podéis mejorar las estructuras ¿Cuáles? ¿Dónde estás? Mejor a esa Pero tanto no No hace falta Bueno, estoy aquí mirando Las musarañas Sí, porque no viene nadie Pero bueno Más vale Más vale Me estar vigilando Quiero que venga una Screamer Y no la lié parda Yo Una pregunta Esta otra Estructura Esta otra El pilar este Que has hecho Y Que es para estar aquí Mientras viene Cuando venga la horda Sí A ver La idea Si se puede Es Hacer cuatro Lo mismo que hacemos Pero uno de los pilares Es este En el que podemos bajar Hasta abajo ¿Sabes? O sea Estará Estará La estructura de hordas Y la mina juntos La otra mina que hemos hecho Al final La desecharemos ¿Sabes? Vale, vale, vale Porque esa no es defendible ¿No? O sea La de madera Porque no es defendible La de madera esa Al final se desechará Porque Para mejorarla es un cristo Hay que mejorarla Hierro Y derribarla Una hostia Ya la derribarán Los zombies Vale Y Para entrar en esta Haremos una Una rampa Vale Habrá que pegar un salto O poner un par de De bloques Vale, vale Ok A ver Se puede hacer poner una puerta Pero A lo mejor Una puerta así ¿Dónde tengo yo el saco? ¿Dónde tengo yo el saco De dormir? Lo tengo ahí La tenemos en la De madera En la de madera, ¿verdad? Creo Creo que sí, sí, sí Espera Esperate, espera, espera Tengo frío Ya ves Alguien tiene hambre Yo Tienes frío Y tienes hambre Yo tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Me voy a poner Me voy a comer guisantes Aunque deshidrata ¿Lo guisante deshidrata? Sí No sé Guisantes Salados Qué salados Eh, buh ¿Qué? Que tengo frío Y yo Tengo Cuarenta Cuarenta Grados Fahrenheit Yo tengo veintiocho Poneos al lado De la ¡Ostras! Yo tengo Me he ido para abajo Me he ido para abajo Me he tenido que ir para abajo Porque tenía veintiocho Me estaba congelando ya Ah, bueno, también, también Qué mal vestidos vamos, ¿no? Vale, ya se te ha pasado el frío Sí, ahora estoy en cuarenta y tres Sí, ya no tengo ¿Sigue lloviendo? Estoy a... Sí, sí, sí Me sigo Hmm ¿Qué? ¿Qué? Eh, aquí Todo el culo le he dado a la enfermera Creo que me caía ¿Están? Ahí viene otro A ver, ¿dónde estáis? ¿Por qué le he dado la estructura en vez de darle a...? Poneos ¿Dónde está...? Eh, Ángel, yo de ti no estaría Ah, bueno, ¿dónde estás? En medio Sí No, en medio no No te quedes en la de madera Ya, ya, ya Bueno, tampoco van a hacer tanto, ¿no? Estos... Bueno, quién sabe Me estoy congelando Yo estoy a 34 grados Fahrenheit Yo a 24 ¿Tú? 23, joder ¿23? Sí ¿Ya está? ¿Ya han muerto todos? Sí ¿Ya han muerto todos? Vale, pues... Por lo visto Oye, Terro, Bruno ¿Qué? Dime Pon madera aquí en el cofre Que necesito madera Uy Está apagado esto Voy a dejar mi última madera aquí En la fragua Vale Cógela Gracias Me estoy congelando, tío ¿Pero qué es esto? Voy a dejar esto que no lo necesito Ahí, tengo 5 altorchas Por cierto Jejeje Las dejo en este cofre Creo que os lo he dicho Que encontraba arena aquí ahora 17 grados Fahrenheit ¿Pero por qué tengo tanto frío? 17 ¿Vos está al lado de la fragua? Aunque sea debajo A ver si averiguas Debajo ¿Dónde está? Yo tengo 31 32 Me he estabilizado Me he estabilizado Me he estabilizado un 18 Parece Yo tengo 31 ¿Hm? Congelándome 30 Es día 29 Estás calentito junto al fuego Vale, vale Estoy calentito junto al fuego Me quedo aquí Voy a hacer un pico de hierro Cuidado No puedo pasar A ver Echate un poquito para atrás Ahí, gracias No Ostras, que me caigo Madre mía Abajo hay hierro Bueno, dejo esto Picándose Joder Que me tenga que quedar aquí Al lado de la fragua Es porque si no me congelo ¿Puede ser por lo de la bandana esta? Podría ser, eh Me suena que la bandana refresca ¿Y cómo hago para quitármela? Le das al tabulador Y hay uno que es Donde ves la ropa que tienes Sí, estoy Y ahí la coges ¿De dónde está? Vale, 35 grados Ponen high Ah, bueno Entonces se supone que lo llevo, ¿no? ¿Por qué me estoy mojando? Si estoy bajo 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 techao Yo, es que Eso es lo que me extraña a mí 36 Teoría no, no llevo bandana No ¿El poncho de piel animal? No, no Esto creo que también refresca Joder, vale Que oscuro está para ser las 5 y pico, ¿no? ¿Verdad? Digo, que está oscuro para ser las 5 y pico De la mañana ya Sí, porque está lloviendo Vale 37, 38 39 A picar 39 40, porfa 40 40 40 38 Ya tengo hambre 39 Uh, tengo mucha hambre Por favor 40, 40, 40 40 Toma 39 40 Tengo que comer carne a la parrilla Si no La lío, parda 39 Vale, ok Voy a hacer un hacha 42 43 44 45 46 Vale Vale, ya no tengo frío Bien Bien Hostia, me voy a quemar ¿Qué pasa? Apagado, menos mal A saquear Vale Vale Bueno Nos vamos, ¿no? Yo no sé si seguir picando A ver, hay que quitar la mierda Chicos Perdón ¿Qué? Tengo ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? Ah, vale Hoy voy a tener que comer No os carguéis los pinchos Ahí está ¿Hay más por ahí? Sí No Sí, hay más Hay otro aquí Sí, sí, por aquí Al lado de las estructuras de adoquines Tengo frío, tío Y yo Yo estoy a 43 grados Ángel ¿A cuánto estás? ¿A cuánto estás? Ahora no tengo Ahora no tengo frío Yo tengo 44 grados Madre mía ¿Cuánto sale aquí, tío? Por favor Me cago en la vida Me he pinchado Será cierto que me he pinchado, tío Me he pinchado, tío Si es que La pera Aquí hay tres, tío Aquí hay tres, eh Y no No llevo a pin... Sí, 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 sí No llevo bastantes No llevo a... A darles ¿No llegas por el otro lado tampoco? Tampoco Me he pinchado, tío Qué narices Déjalo, si no Ya luego yo Ahora cuando salga Me encargo Vale Eh... Me voy hacia el sur A ver qué hay por ahí ¿Vale? Venga A ver si pillan ni dos Ahí estamos Venga Buah Esto es otra cosa ¿Qué ha pasado? Ah El... Me va a tener frío, tío A ver Ni dos Ni dos Ni dos ¿Qué? ¿Por qué es una zombie? Ah, porque hay una zombie Claro ¡Uma! ¡Ostras! Le he saltado la cabeza ¿Cómo ya? Le ha saltado la cabeza A la pobre mujer ¿Qué te ha hecho? No sé No tenía nada En contra suya Pero... Mira Ha venido Y... ¿Qué vamos a hacerle? Ha venido un mal momento Sí, 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 sí Maldita sea A ver Ya me está volviendo A entrar frío Sí, ya vi también A ver Venga, va No veo ni dos, tío ¿Por qué no veo ni dos? A ver Ni dos Aquí hay un nido Sin botín Me eches Eh... Torre uno ¿Has ido hacia el sur? Eh... No Estoy en casa Ah, vale, vale A ver si ya Estábamos yendo los dos Hacia el mismo sitio Y estábamos cubriendo Los dos La misma zona Que no tenía mucho sentido A ver Pues yo justamente Iba por el sur Ibas a ir para el sur Pero estaba terminando De saquear Los zombies Bueno Saquear Eh... Sí, sí Saquear, saquear Despedazarlos Jejeje Bueno Bueno, creo que en la zona quemada Hay bastante zona de huevos De nidos Así que... Ahí va a ser Nidos, sí Voy a ir para allá Ah, pues ¿Cómo que salta? Que saltes Así ¡Uop! Un salto ¡Ah, sí! Te veo, te veo, te veo No sé qué es esto Vale A ver Oh, un abejo Una abeja ¿Un quemado? ¿Una abeja? ¿Una abeja? ¿Cómo se se da una abeja? Va por mí Mira ¿Una abeja? ¿Hay abejas? Abeja Sí, sí Hay unas avispas Hay que tener cuidado Que no te... ¡Ostras! Que me iba a picar la tía ¡Ay! La abeja No, mierda Me ha venido por mí Le das con un garrote O bueno O en flechas Si tienes tontería Sí he detectado ¿Dónde está? Toma ¿Qué me ha dado? ¡Oh! ¿Otra? ¡Jolín, tío! Pero ¿cómo son tan gracia? Hay dos abejas Estas abejas Estas abejas son enormes Toma 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 Pero no dan nada encima Hay dos Las tienes que despedazar Ah, vale, vale, vale Es que tengo dos Tengo otra aquí Vale, pues la despedazo Tú te encargas de la otra ¿Esto es rebruno? Vale Yo me he cargado una Voy a ver si viene a por mí Avísame Pero ¿por qué no lo he detectado yo? Guay Y esto me ha dado Carne podrida Ay, miel Vale Carne podrida Vamos allá Las que voy a bajar a la otra Sí La, 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 la A ver Buf Estas abejas son Mutantes, ¿no? Por lo menos Hombre Pues son mutantes O Me ha dado uno de miel La abeja A mí también, sí También, también Puede ser A ver Lo raro es que es Miren tarro O sea, es en plan Como que Tiene un tarro Ya viene Es verdad, es verdad Bueno, me voy a ir A la casa de los sueños A la casa De los sueños Ha suelado muy bien eso, eh Me queda muy chulo Demasiado bien Para este juego No, una casa Que está repleta De zombies Ah, vale Pues no sé Yo si es buena idea ¿Qué quieres que te diga? A ver No sé ¿Qué oigo por aquí? Espérate A ver Antes Encontraba Un montón de nidos Aquí en la zona quemada Y ahora no encuentro ninguno A por rachas Estoy escuchando Un zombie Yo también Sí, es un quemado Que tengo por aquí Es inadvertido Es un zombie Que tengo aquí delante ¡Ostras! Un quemado ¡Madre mía! ¿Qué pasó? Jolín, tío Que a lo lejos He visto Tres screamers ¿Qué dices? Lo que oyes Pues no vayas para allá Un cerdito Un cerdito Un cerdito Un cerdito No, pero al lado ¿Ha visto tres screamers? Cerca de casa Tres screamers Sin flechas Lo que oyes Hay que ir a por ellas Hay que ir a por ellas Porque esas luego Vendrán más tarde Ahora iré por ellas Se me ha apagado ¡Ostras! Hay que coger madera ¿Qué? 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 ¡Uh! Voy a hacer dos picos de hierro Guay Uno para cada uno de vosotros A ver Espérate Yo aquí tengo movida Con zombies quemados Jolín ¿Y cómo entro A casa? Pues rompe Los pinchos Que están Enfrente de la puerta Mejor subo Con estructuras Oh, mira He encontrado Ropa, eh Tengo Suéter verde Y abrigo Acolchado negro Voy a poner abrigo Que esto me ha dejado Un poquito ¿Qué ha pasado? A ver si las encuentras Huevos, huevos, huevos Joder No Otro zombie ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Quién viene? Otro quemado Venga No, no, no Es un quemado Es uno de estos cojos Toma Le reventé la cabeza ¡Uh! ¿Dónde era? Torre Bruno Huevo, huevo, huevo Joder Mira, ¿tú sabes Dónde está la casa esta? Sí Pues en La casa grande Necesitamos Comida Vamos a necesitar Pues están Un poco Un poco Más lejos De ahí Vamos a necesitar Comida, ¿no? Estaba muy lejos La verdad es que La voy a dejar Pensaba que estaban Más cerca A ver Eh, sí ¿Has encontrado Algo de comida? Eh, no Es que no No he conseguido nada Pero Estaban Había una que estaba Al lado de la casa Pero había otras dos Que Toma Conejo Que Que estaban Por el jardín Ahí Al lado Al lado Algo de carne Sí que llevo Algo de carne Podré llevar Para casa Menos mal Torre Bruno Podrías Pillar Madera Menos mal Uf Y Y Lo que te gusta La arcilla Carne Carne de conejo La arcilla no me gusta Bueno, pero Hay que pillarla O sea ¿Para qué quieres Que pille Tanta madera Si tengo A reventar? Ah, tienes mucha madera ¿Cuánta tienes? A ver Tengo como mil O por ahí Ah Tengo set Bueno, si tienes mil Pues de momento Nos bastará Tengo mil uno Os pilla arcilla Entonces solo Perdón De Mil uno De madera Perdón Mil veinticinco Es que sí Cogiendo unos árboles Ah, vale, vale A ver Toma Un botiquín Grande O sea Un botiquín De primeros auxilios Sí Y ya tengo dos O sea Que os puedo dar uno Ah, tengo Tengo hambre Tengo tres huevos A ver Bueno, yo llevo carne Y con los huevos Podremos hacer algo Cerdito Cerdito No, huyas Estoy al lado de la ciudad Cerdito Ven aquí Ven aquí Que verás tú Me vendrías muy bien Si te puedo Cazar Cerdito Ah, te cacé Te pillé Cerdito Ja, ja, ja Muy bien Oye Ya estoy aprendiendo A cazar y todo Muy bien Yo quiero que aparezca Un screamer No, ya me sal mal tiempo Uy, se me está rompiendo El pincho Yo quiero que vengan Guay Oh, 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 oh Ha sonado a zombie esto, tío Esto ha sonado a zombie A ver, ¿dónde estás? Otro cerdito Ángel Dime, dime Se me escapa ¿Dónde estás? Se me va a escapar El cerdito este Estoy yendo hacia el norte ¿Dónde está el cerdo? Ay, se me ha escapado No, aquí Ah, porque casualmente Sí, por ahí Joder Toma, otro cerdito Bien Hasta que se me rompa El pincho de hueso Ya veremos Venga, carne Dame carne Bien, bien Bien, bien Ay, se me rompió Bueno, da igual Bueno, voy para casa Dejar todo esto Hostia, un perro No ¿Dónde estás? No, no, no Pero por suerte No me ha visto el tío Un huevo Por lo menos ¡Hombre! Salió el sol Espérate Que oigo algo Y me ha parecido Que era una stream Bueno, salió el sol Vale Hambre Tengo hambre Espérate aquí No Si te he dado Bueno, vamos para casa Voy a dejar las cositas Vale Hostia ¿Ahora cómo entro? ¿A dónde? Pues en casa La casa Tengo que quitar las estas, ¿no? Sí Los pinchos O te haces estructuras Ah, vale También, es verdad No, tengo que practicar Poniendo estructuras Así que ¿Aquí es un desastro El izanga, no? Al lado de la librería Pero hacia ¿A qué distancia? Ay, no sé Ahora estoy peleándome Contra cinco zombies No te lo puedo mirar No, no Es el momento O sea, si estás al norte O al no sé qué Estoy al Sí, al norte Vuestro Vale, a ver Voy a hacer No, puedo hacer Leches Entonces Nosotros Estamos Para el sur De ti Empieza a hacer Carne Carne Pero guarda Que yo llevaré huevos Vale Así veo Veo el perro Ahí está Aris Maricón Vale, sí Lo siento Me evoco Y estoy un poco Estropeada A ver Zombie Ostras, pensaba Que ser un perro Y eres una oruga Vale Ya me han visto Así que yo no puedo Simular Que no me han visto Madre mía Acabo de registrar Cuatro zombies Y cada uno llevaba Dos de sandwich podrido Pero eso no No merece la pena ¿No? Bueno Ahora he pillado Uno que tenía Tres sandwich podridos Vale, a ver Entonces Ahora puedo hacer Carne a la parrilla Voy a hacer Dos De carne a la parrilla ¿Vale? Y el resto De la carne Se conozco bastante carne O sea Vale, a ver El huevo lo dejo Dentro del cofre Grasa animal También la dejo Despedazar esto No sé que es esto Tío Aquí Cinta de embalar Para afuera La bandana La dejo aquí El tarro de miel También Esto fuera Sandwich Mozo Fuera Oye, teníamos Llave Llave inglesa Ahora sí Ahora tenemos Llave inglesa Vale Creo que no, eh Creo que no teníamos Vale, pues Ya sí tenemos Me ha salido una Vale A ver Cómo va esto Mola Hola Te voy a hacer Seguro A bailar ¿El qué, el qué? No, un zombie Que me lo he encontrado Bailando Ah, bailando Bailando Así me gusta Que tenga Buen ánimo Aunque sea un zombie Vale 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 La tela Vale Seguro Jolín Tengo nueve huevos ¿Qué dices? ¿Puedo hacerlos a Coto? Que haga Ah, claro Sí A ver Ahora puedo hacer Una antorcha A ver Vamos Antorcha Vale Bueno Estoy haciendo cosas Que no había hecho Hasta ahora ¿Esto hay una primera vez? Sí Chip, chip, chip Hostia Tengo que hacer un ¿Qué pasa? Como no va a tener hambre, tío No puede ser Venga ya Plástico No sé para qué ha sido esto Hostia Esquema de mazo Wow Esquema de rifle de caza Pincho De hueso Esquema de minimoto Es lo que quiero Minimoto para tontos Fabricar Pincho de hueso Venga Mola Bravo Aquí Qué leches ¿Estás cogiendo arcilla, Torro Bruno? No Tu padre Mujer Cuenza Tía Más balas para mi rifle Jolín Feliz Tango No estás A 0,9 kilómetros Es lejos, eh Son las 4 y algo Hombre Es un periquete Llego Ya, ya Hola Hola ¿Qué estás? ¿Para qué? ¿La TV? No es que pensaba que Se había oído la voz No, no, no Vale No veo perros No veo perritos ¿O sí? No ¿Qué es esto? Mola Mierda ¿Qué pasó? Me he tirado aquí un rato Desplazando una caja fuerte Y... No había mucha cosa No había billetes Nada Bueno Bueno 30 euros 30 euros Bueno Bueno Vamos a ver Me piro A ver Estos coches A ver Pillo más huevos O cazo algo De momento Cuatro huevos Guay Mola Hoy cenamos bien A ver ¿Me da tiempo de llegar al agua? Yo creo que sí Bien Otro huevo más Menos mal He echado algo Un poquito A ver Guay ¿Quién está aquí? ¿Quién está destrozando No sé qué? ¿Las tiendas? Ay, hola Hola Bueno Voy a por agua Yo tengo 27 tarros Pues ya puedes venir a por A rellenar Yo solo tengo 7 Y yo Ah, pues yo tengo 27 Genial Agua No faltará Agua No nos faltará ¿Qué? Y luego yo la transformo en T Efectivamente Va a quitar la diarrea Pero vamos O sea que podemos beber tranquilamente agua turbia Bueno, no hace falta Pero vamos Ya que tenemos agua buena ¿Para qué? Exactamente Tenemos agua de calidad Agua Bezoya Me voy a guardar la rima Sí Porque la rima de Bezoya es difícil Eh, sí Detectado Detectado Sí, sí, detectado ¿Qué estás? ¿Por dónde estabas antes o ya estás volviendo para casa? No Híjole ¿Dónde estabas antes? Híjole ¿Dónde estabas antes? Híjole ¡Zombi! Es un zombie Hay un zombie ¡Hala! No, un perro, un perro, un perro Es un perro Ah, la peña Es un perro Y me está matando No me queda hasta mina Voy a soltar la carne Pero vamos Pues... Si tienes un mazo Claro, va a tener un mazo Directado, jolín, tío Muere Muere Me va a matar Me va a matar Me ha matado Cabrón Me ha matado ¿Qué cabrón? Ah Siempre lo mismo ¿Habíais cocinado cosas? No, me había hecho dos de carne Solo Siempre el perrito de las narices Tío, de verdad Siempre el perrito de las narices Detectado Alguien me ayuda Alguien me ayuda A ir a buscar Alguien me ayuda A buscar Mis cosas Voy Un segundo ¿Dónde está el zombie, macho? No habíais cocinado nada Es que tengo cero de hambre O sea Ahora inadvertido La madre me pasa Está cerca La esta Un segundo, un segundo Me tengo que cocinar algo ya rápido Hay algo por ahí Toma En el cofre te dejo Agua O sea Agua turbia No, ponla a cocinar ahora Bueno, ahora cuando yo me quite No habíais cocinado No había nueve huevos por ahí No Solo puedo hacer agua embotellada Sal un momento Sal un momento, por favor ¿Qué pasa? Voy a comer esto Que me tendría que comer esto Que me muero Vale Ángel Dime ¿Tienes algo para darle? ¿Eh? Al perro Que si tengo algo para... Voy con el rifle, venga No tengo nada No, no, no No tengo nada No tengo nada Ni garros Oh, me quemo yo Tío, ahora me quemo Vámonos Vale ¿Dónde era? ¿A dónde te vas? Sígueme, sígueme Voy No llevo nada, eh No llevo nada Para defenderme ¡Bah! Hostia, perdón Hostia Qué asustado Qué asustado Voy a hacer agua Déjame ir delante Es, eh, aquí No te veo Ah, vale, vale ¿Es por aquí? Sí, sí Ya lo veo ¿Ves al perro? Sí Voy a tener un tiraco ahí A ver, que está lejos Yo voy a poner mi mochila Vale, mochila Al menos si ese era el único que había No sé si hay más Vale Ya he pillado todo Vale Cuando la cojas me avisas No, ya está, ya está, ya está Me vuelvo Le pega un tiro entre ceja y ceja al perro Gracias Es un placer ¿Yo qué hora es? Las ocho y media O en... Cuarenta La realidad Eso, ¿no teníais un montón de huevos? Para hacer huevos con tocino Ah, no Jolín, tío, ¿por qué me quemo si ni siquiera he tocado nada? Vale, yo tengo dos de... No tenías muchos huevos No tenías muchos huevos Tengo nueve Pues ponlos aquí, que los vamos a cocinar A ver, espérate Yo los pongo dentro del cofre Dentro de un cofre Esto lo voy a hacer... Vale Ahí está Voy a hacer huevos con tocino Puedo hacer hasta cuatro Leches Qué putada Ese puede hacer uno más Aquí hay más huevos Sí, hay dos más Jolín, tío, ¿por qué me quemo si ni siquiera le he pisado? Una cosa, ¿podrías hacer el favor de salirte del cofre? Gracias No Mi... Bueno, feliz angano Uf, y se mete en el otro En uno de los cofres hay capucha de cuero No estoy yo, ¿eh? Alguien lo puede usar, ¿eh? Bueno, tenéis casco Es igual Creo que ese casco es mejor Me voy a hacer otro arco, pero ya Papá, ¿puedes salir de la fogata? Ah, Cotto, por favor No estoy en la fogata ¿O sí? No ¿Estaba en la fogata? Vale No Claro que no Vale, vamos a ver Vale Vale, no sé si os habéis fijado En los cofres hay unos picos Sí, sí, lo he visto, sí Pues, vale Pillo uno Yo me he cogido uno Creo que te has cogido el bueno, ¿no? Sí Viene una enfermera Pues, mátala Ya casi es de noche, no es por nada Sí Vale, vamos a hacer más Detectados, somos detectados Cache, se la va Bueno, a ver ¿Estamos detectados? Dentro Sí Yo sí he detectado Vale, dentro de poco Va a correr esta ¿Cuánta comida se está haciendo? ¿Comida? No se está haciendo ¿No se está haciendo comida? No Eh, sale un momento Cotto Voy Espérate que pongo madera ¡Ah! ¡Está corriendo, está corriendo! ¿Mi arco? Aquí Espérate La están matando Sí Bueno, intentándolo ¿Dónde está? Mírala ahí Que está corriendo Sí, la veo Pero Ayúdame, por favor Está corriendo como un pollo sin cabeza Así que Es difícil darle ¿Dónde está? Al lado del coche Al lado del coche Yo no pierdo el tiempo con esas cosas Es que está ahí en plan Pollo sin cabeza O sea Es posible darle Casi, casi Me da toda pastilla El gamas se me ha bajado Ahora, ahora, ahora Ahora viene, ahora viene Se ha cambiado todas Todos los pinchos Se ha cambiado No hay enfermera No Bueno, voy a seguir picando yo Si viene peña Me avisa Bueno ¿Qué hacemos? Lo dejamos ya, ¿no? Eh... Sí Sí, 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 sí Vale Aquí cositas haciéndose Lo podemos dejar aquí, ¿no? Agua Esto Ahora nos haremos unas hachas Y luego ya todo el hierro Para hacer barras De hierro Vale Para sustituir las de madera Con... Vale, correcto, correcto Perfecto Vale Muy bien Venga Pues nada Abrazotes Abrazotes Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Hasta luego Hasta luego